La Universidad Nacional del Altiplano realizó el sexto concurso de Sicuris Universitario denominado Ciudad de Plata con la participación de 31 conjuntos de diferentes escuelas profesionales de esta primera Casa Superior de Estudios asimismo la participación de Sicuris del Barrio Mañazo y el conjunto de Sicuris de la Institución Educativa Primaria Glorioso San Carlos Boca Secretaria es el segundo de Sicuris. ¡Vamos Zechuto! Unas becas expectativas, nos obligamos de preparador. хоть está en tu 내부. 75 schools increían ... hay pocas juristas de ilsans Coming from Korea Me identifico mucho con Puno, con mi carrera, entonces me siento muy orgullosa participando a ese evento cultural tan importante con mis alumnos. Para este día, sobre todo para valorar todo lo que tenemos en Puno, sobre todo a través de la participación de los alumnos de la Antropología. Escuela profesional de la Antropología de una de Puno. El pasacalle inició en la Avenida Flora, luego siguieron la ruta por la Avenida La Torre, continuando por Girondesa y Lima, para luego finalmente llegar a la Plaza de Armas a ritmo de melodías de bombos y zampoñas. El rector de la UNAPUNO, Porfirio Enrique Salas, indicó que se encuentra feliz de realizar el concurso de Sicuris, donde de esta manera se promueve la cultura de los pueblos originarios de la región e incentivan en los jóvenes del arte. También señaló que alrededor de 5.000 estudiantes divididos en 31 conjuntos participarán de esta actividad cultural. La última actividad del calendario festivo con motivo del 160 aniversario de nuestra universidad, cual es la entrada de Sicuris, de la universidad. El activo básico de esta entrada de Sicuris está relacionado con la difusión de nuestra tradición cultural. Usted sabe que Puno se caracteriza por ser la capital del folclor peruano, y dentro de ello nuestra universidad no podía estar lejos de corroborar con esta perspectiva y con esta tendencia que tiene nuestra región. Unos 33 agrupaciones que están participando. Bueno, nosotros les auguramos un éxito rotundo a cada uno de los conjuntos. Uno de los temas que valoramos mucho es que gane el mejor, oye usted. Ese es un aspecto que hay que destacar. Creo que todos tienen la posibilidad de ganar, pero dentro de ellos siempre hay un primero, un segundo. El magistrado Rolando Rodríguez Guamaní, presidente organizado, indicó, están participando en tres categorías, como son varios bombos, un solo bombo y hay arachis. Bien, hemos hecho un arduo trabajo, a exigencia también de algunos delegados. Este año por primera vez va a ser el control biométrico, la participación, pero tengamos en cuenta que están invitados los egresados. Hay un grupo de seis personas que pueden tocar egresados y dos invitados, que esos también están debidamente acreditados. Y por lo demás todos son estudiantes de la Universidad Nacional de Piplano, de las distintas escuelas profesionales, que están tocando en tres categorías. En categoría de ciclos de un bombo, categorías de varios bombos y hay arachis. Yo primeramente quiero felicitarlos por el esfuerzo que hacen por entrenar, ensayar en esto lo que es la música. Y sobre todo, impetarles de que haya el máximo respeto y la responsabilidad. Durante el concurso en la Plaza de Armas, las autoridades universitarias realizaron un reconocimiento a 28 conjuntos de sicuris de la región Puno. Entre ellos resaltamos a la agrupación Cantatí Ururí de Cónima, Juventud Obrera, Sicuris Cajas Reales de Chucuito. Fueron algunos de los grupos reconocidos, con un certificado que resalta su aporte a la cultura puneña. Contribuyendo a mantener la oportunidad de una de las extensiones coreográficas y musicales más complejas y originales. Según las bases del concurso, los cinco jurados calificadores distribuidos en tres puntos estratégicos de la ruta evaluaron la ejecución del instrumento y la calidad interpretativa de cada agrupación. En segundo lugar, el recorrido y la vestimenta también fueron valorados, indicó Víctor Catacora Rodríguez. En el pasacalle lo que se va a calificar es el orden, la ejecución musical y dancística en el pasacalle, la vestimenta y el comportamiento que van a tener los conjuntos en el trayecto. Al culminar el sexto concurso de Sicuris de la UNAPUNO, la comisión organizadora presentó los resultados de la actividad y premio inmediatamente a los primeros lugares de cada categoría. Cabe mencionar que Ingeniería Electrónica, Civil y Economía fueron los que ocuparon los primeros lugares. Los pueblos se den cuenta que sí se puede hacer. Muchas gracias, Macín, por este concurso. Cuando hacemos las cosas mejor, no por un concurso, debe haber de repente algún esfuerzo, por el esfuerzo dado, algo que de repente nosotros nos merecemos. Macín, muchas gracias a la comisión organizadora, también este señor rector, muchas gracias. En primer lugar, hoy estoy muy contento y satisfecho primero con la organización. Ha sido una organización impecable en los diferentes aspectos. Obviamente ha habido algunos contratiempos, especialmente en la participación de algunos conjuntos durante el trayecto. Este es un tema que creo que a futuro hay que ir superando. Felicitar a la comisión organizadora.